No puede escurrir el bulto a la justicia ni al pueblo colombiano. Pastrana sobre Santos y Odebrecht. El expresidente remitió contra Juan Manuel Santos porque, según él, también se habría beneficiado de los dineros ilegales. Una nueva polémica surgió alrededor de los audios recientemente conocidos por el tema de Odebrecht en el país. Al parecer, esto sigue generando controversia y herida en ciertos personajes con los que aún se relacionan el ingreso de dineros por parte de esta empresa. Después de que la revista Semana revelara los audios en los que presuntamente el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga afirma saber del ingreso de dineros por parte de Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2014. Nuevos señalamientos han surgido sobre las relaciones de los políticos con la conocida multinacional de los sobornos. Uno de ellos es Andrés Pastrana que todavía se pregunta sobre los indicios de la entrada de dineros ilegales a la campaña de Juan Manuel Santos, mismo año donde el Nobel de Paz ganó su reelección. Y se habla también del ya mencionado Óscar Iván Zuluaga. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente Pastrana aseguró que Juan Manuel Santos no puede escurrir el bulto de la justicia y al pueblo colombiano. No cabe la menor duda sobre los dineros que recibió de Odebrecht para comprar la presidencia de la República de Colombia, concluyó el exmandatario de Colombia en su trino. Pastrana, que fue presidente de Colombia en el periodo comprendido entre el año 1998 y 2002, se ha caracterizado por el ser crítico de los gobiernos posteriores al que él presidió. Pero, ¿qué ha pasado con el caso de Santos y Odebrecht? Las investigaciones fueron archivadas por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por su parte el Consejo Nacional Electoral e incluso la Fiscalía también hicieron caso omiso a lo que estaba perturbando en su momento al expresidente Santos. A pesar de que esto haya sucedido, las investigaciones en su momento arrojaron que personas como su gerente de campaña, Roberto Prieto, se vieron envueltos en varias polémicas por Odebrecht. Cabe recordar que Prieto fue condenado por hechos relacionados con Odebrecht, estuvo en la cárcel y hoy día está con detención domiciliaria. Su condena se llevó a cabo por interceptaciones en las que, claramente, hay indicios de cómo se movió la plata ilegal de la empresa de Odebrecht para que Santos ganara la reelección en Colombia. Una de esas interceptaciones fue de una conversación entre Roberto Prieto y Claudia Castro, en ese momento asistente de la primera dama. Ella le dijo, usted es el único huevón. Él le replicó, ¿quiere que le cuente un secreto? Yo sí voy a salvar al presidente. Hay que salvar al presidente. Prieto, que quería presionar al comité financiero de la campaña Santos, terminó reconociendo en una entrevista en Blu Radio que, en 2010, Odebrecht financió afiches de Santos por 400 mil dólares. Otro de los detalles que conocieron en medio de la investigación es que Juan Manuel Santos se reunió con un directivo de Odebrecht en Colombia, el Euberto Martorelli. Los registros de las autoridades indicaron que Martorelli estuvo en reunión por nueve horas con Santos el 30 de octubre de 2013, 20 días antes de ir por la reelección en Colombia. Sin embargo, hasta el día de hoy, los abogados del expresidente han negado la unión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!